Radio Lab Chile, una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Y este año 2020 el Centro Experiencial realizará la tercera formación para ser facilitador de meditaciones activas OSHO. Certificación oficial y acreditada por la OSHO International Resort de Puna, India. Esta certificación es impartida por Luis Martín Santos, el editor de toda la obra literaria de OSHO en español, que vendrá desde España, Chile, para realizar dicha certificación que tiene modalidad residencial. Cinco días para profundizar en las principales técnicas de meditación creadas por este famoso maestro indio. Más información en www.centroexperiencial.com o al teléfono 569-8899-6232. Y les recuerdo que todos los lunes a partir de marzo hay meditaciones activas en el Centro Experiencial a las 8 de la noche. Una muy buena instancia para comenzar la semana más disponibles y conectados. Y bueno, queremos aprovechar de saludar a toda la comunidad de Nuevamente. Estamos aquí en Radiolabchile.cl. Muchas gracias por seguirnos. Soy Aleca Vial. Estoy sustituyendo a François Sanmarie, que está de vacaciones en Quintá. Y François, te mandamos un abrazo y un beso gigante. Así que vamos a presentar a Carmen, a nuestra invitada. Y muchas gracias por seguirnos también en la página web de Radiolabchile. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí estamos. Feliz de estar acá. Muy agradecida. Yo también. Demasiado contenta de verte otra vez. Con Carmen somos viejas amigas. Hemos tenido conversaciones profundas para el desarrollo humano en distintas instancias. Y ahora tenemos esta invitación de François a la radio para que esta comunidad de Nuevamente te conozca. Que encuentro que es muy importante. Vamos entonces a hablar de quién es Carmen. Carmen Bravo es terapeuta holista desde los 16 años, cuando ya atendía en su consulta privada a personas para ayudarles a resolver conflictos personales y familiares. Esa enfermera matrona de profesión y se ha formado en orientación familiar, constelaciones sistémicas y medicina tradicional china. Cuenta con más de 35 años de experiencia clínica, con niños en riesgo social, hogares de menores, con libertad vigilada, atención a adultos mayores en estado de depresión y apoyo a pacientes terminales y sus familias. En sus consultas y talleres de desarrollo humano y espiritual, integra toda esta trayectoria y experiencia a la sabiduría entregada por su maestro, para ayudar a fortalecer a las personas en sus procesos de autogestión de la salud, de lo que hablaremos hoy, y manejo consciente de la energía, de modo que puedan vivir cada día más sanas y felices. Que así sea. Que así sea. Bueno, tenemos muchos temas muy interesantes hoy día con Carmen, especialmente queremos focalizar la entrevista de hoy en lo que estamos viviendo como comunidad, toda la transformación social que estamos viviendo como ciudadanos, que estamos todos impactados, removidos, viviendo nuevos procesos de despertar internamente, y le comentaba a Carmen, que estuvimos conversando antes de entrar al estudio, que la ciudad, estamos aquí en Providencia, en el centro, la ciudad está llena de grafitis, llena de reivindicaciones, de escritos profundos de lo que necesitamos como comunidad para crear este famoso nuevo pacto social. Y cómo podemos, Carmen, decidimos que en el programa de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar, cómo cada una de estas reivindicaciones podemos asumirla desde el interior, y cómo habitar en la nueva era o en el nuevo Chile que queremos construir desde hoy, no desde el viejo paradigma, no desde nuestros viejos condicionamientos culturales, porque lo que podemos ver en la calle es que queremos transformarlo todo, queremos vivir en una nueva ética, en una nueva escucha, en una nueva comunidad, en una nueva sensibilidad por las mujeres, por los animales, por el medio ambiente, queremos vivir en otra cultura, y cómo hacerlo para no angustiarnos, para no colapsar, porque son demasiados los desafíos, son demasiadas las reivindicaciones, entonces vamos a ir eligiendo algunas de las frases que están en los grafitis para ir viendo cómo podemos desde el ser acercarnos a este nuevo mundo, irlo construyendo juntos, ¿qué te parece Carmen? Fantástico, una gran oportunidad, yo espero que construyamos un gran marzo, un maravilloso nuevo año, pero para eso es importante que podamos entrar en nosotros, que todas esas reivindicaciones podamos tomarlas desde el interior, y podamos desde ahí empezar a aportar lo que cada uno puede en su propio espacio, creo que parte del paradigma antiguo es que había un alguien afuera que me podía resolver todo, y eso nos fue alejando de nuestra propia verdad, de nuestra propia intuición, de nuestra propia divinidad, y cada ser humano, incluyéndolos a todos, absolutamente a todos, sin excepción, tienen su propia verdad cuando se conectan desde su interior, entonces la invitación, y yo estoy súper agradecida a este momento porque estar frente a un micrófono donde otra gente escucha es extraordinaria oportunidad, a que cada uno entre en sí mismo y pueda desde ahí elegir qué quiere aportar, los grafitis muestran muchas necesidades, pero en esas necesidades cada uno también tiene un aporte, y es muy importante que nos unamos desde el alma, desde el corazón para poder aportar ahí, que por una parte lo concreto externo es necesario, pero tenemos que partir en nosotros, para que realmente se pueda mover esta tremenda maquinaria que tiene tantos cambios por hacer, que al final es uno solo, volver al centro, volver a vivir plenos, volver a vivir felices, volver a lo que somos desde adentro. Sí, ya lo decía Gandhi, que una frase de las más famosas de él es, sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero no tenemos la escuela, no tenemos la formación que nos enseñe cómo es ese ser, cómo es ese ser interior que tenemos que desarrollar para poder transformar el mundo, entonces podemos ir paso a pasito, vamos a partir de la A a la Z, podríamos partir entonces por nuestra niñez y por la niñez, que es un gran tema en Chile en este minuto, que también está en los grafitis, que tiene que ver con los niños del Cename, que representan nuestro niño interno, ¿no es cierto? Nuestro niño herido, nuestro niño abandonado, que habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con ese niño o con ese ser vulnerable, esa esencia a lo largo de la vida para sanar? A ver, yo creo que partiría primero como hablando de que tenemos varios cuerpos, estamos acostumbrados a dejarnos llevar por lo que se ve, pero nosotros somos más que lo que vemos, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, tenemos un campo energético, de hecho por algo el electrocardiograma mide el movimiento eléctrico del corazón, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar solo por lo que vemos y no consideramos esos cuerpos que no se ven, pero se sienten, ahí está la magia, sentir, para ver con el alma, entonces podemos encontrarnos con nuestra verdad, ¿ya? Y todos los niños nacen con una información preciosa para su camino. El camino siempre es personal, el camino de la conciencia es personal, nadie lo puede hacer por otro, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos reconocer en otro lo que no vemos en nosotros mismos. Si yo puedo reconocer mi alma y mi espíritu, yo puedo reconocer mi alma como un espejo del alma del otro, ¿ya? Entonces, si yo puedo conectarme con esos cuerpos que van más allá, que se sienten en el cuerpo físico, si tengo pena me pasa algo, si tengo rabia siento otra cosa, siempre hay una señal en el cuerpo físico, pero eso es muy profundo y va más allá de solo lo que vemos. Entonces, si yo me conecto con eso, también me puedo conectar con las necesidades de otro. Entonces, si nosotros partiéramos de esa base, sabríamos que cada niño trae su propio camino, trae su propia verdad, y que no se trata de ordenarlos para que encajen en un sistema, se trata de escucharlos para descubrir qué sistema vienen a crear o necesita cada uno para su existencia, y guiarlos desde esas habilidades que cada uno trae, sin tratar de hacerlos encajar. Si nosotros pudiésemos ver que las necesidades amorosas de un ser humano son mucho más grandes e infinitas que las necesidades físicas, una persona que se siente amada y contenida es capaz de reparar todo, pero una persona que no se siente amada, entonces tiene hambre, tiene frío, todo es más difícil. Entonces, creo que lo más importante es que nos podamos ver como mucho más que un cuerpo físico, y que podamos buscar no solo cumplir la alimentación, la seguridad, que también, obvio, es importante, no estoy diciendo que no, porque somos un cuerpo físico, dentro de todo un cuerpo espiritual, pero no podemos dejar afuera el amor, porque si nosotros cubrimos, y el amor, está bien trillada la palabra, pero cuando me refiero al amor es a la contención, es a mirar al otro desde lo que el otro es, no desde lo que yo quiero que sea, si nosotros pudiésemos mirar eso y darle a los niños esa necesidad, creo que tendríamos mucho menos sufrimiento, y ellos nos enseñarían mucho a nosotros, muchísimo, pero nosotros tratamos de que les vaya bien desde lo que nosotros conocemos. Yo siempre les digo que uno de los cuerpos es la mente, y la mente está llena de creencias, creencias que hemos recibido de nuestras familias, de la sociedad, de la historia. Entonces, esta mente cree, o ego, cree que nosotros vamos a estar seguros en tanto repetimos aquello que aprendemos, pero es como aprender fuego frotando palitos, cuando hoy día tienes fósforo, encendedor, encendido piezo, tienes tantas herramientas, podrías hacerlo a la antigua, pero seguro te vas a demorar más y te va a costar mucho más. Entonces, creo que para poder ver a otro, primero tenemos que partir viéndonos a nosotros mismos, y lo más cercano que tenemos es ver qué nos pasa. Estamos entrenados en no vernos, por ejemplo, te duele la cabeza, vas a trabajar igual, te duele la guatita, haces dieta, pero vas al colegio de todas maneras, tienes pena, no importa, ya va a pasar, te caíste, ya, así está un poquito, entonces nos vamos negando, y tenemos que hacer una detención, tengo pena, a ver qué me pasa, qué fue lo que pasó, qué me duele, tengo rabia, ya, qué es lo que necesito para que esto fluya, pero empezar a mirarnos, si yo me puedo ver, yo puedo ver a otro, si yo no me puedo ver, entonces no puedo ver a otro. excelente, excelente, sí, es la base, y el trabajo con el niño interno, antes de seguir a la siguiente fase, que sería la adolescencia, que también hay grafitis, con unos temas muy interesantes, pero vamos ya para allá, como muchos de nosotros, todos, yo creo, todos de nosotros, tenemos una herida en la infancia, tenemos una fragilidad, una vulnerabilidad, nos pasó, ya sea el abandono, ya sea la violencia, ya sea cualquier experiencia, o nos sentimos rechazados, o sufrimos bullying, etcétera, cómo cuidar, o cómo contener desde el adulto a ese niño, cómo convivir, cómo no dejar que ese niño, nuble toda mi visión, o que la emoción de ese niño, me domine, y cómo integrar a ese niño herido, cómo sanar a ese niño herido, para poder relacionarme con el mundo, desde un lugar, de mayor sabiduría, a ver, yo creo que, la primera herida, que todos traemos, es, la separación de la divinidad, nosotros venimos de una fuente, yo le digo fuente, o le digo Dios, pero da lo mismo al nombre, que le diga a cada uno, yo siempre cuento, que había un chico, que le decía cosas, y estaba perfecto también, ¿ya? Porque nosotros venimos, de una fuente creadora, y entramos a este cuerpo, y no vemos más, esa fuente creadora, esa es la primera gran herida, entonces nosotros ponemos, esa, toda esa fuerza creadora, en nuestros padres, pero nuestros padres, tienen la misma herida, ¿ya? Entonces, estamos, eh, tratando, de poner, algo, que es muy profundo, y que está en nosotros, eh, en lo que vemos afuera, ¿ya? Entonces, lo primero, vuelvo a lo mismo, es poder mirar nuestras propias heridas, y sanarlas, y hacer pausas, yo creo que es muy importante, cuando algo me incomode, es necesario hacer una pausa, nosotros vivimos todo el día curados, corriendo, te voy a llegar allá, te voy a hacer esto, y te voy a trazar, y no sé qué, y en ese apuro, vamos evadiendo, todas las señales del niño herido, las vamos negando, las dejamos de ver, las dejamos de sentir, entonces, hacer pausas, para sentirme, y poder encontrar en cada uno, cada uno, a ver, cuando nosotros nos volvemos a conectar a la fuente creadora, en general, sentimos mucha expansión, y alegría, ya, cada uno lo va a encontrar, a su manera, algunos lo encuentran bailando, otros lo encuentran mirando al cielo, otros escribiendo, da lo mismo, otros paviando, da lo mismo, pero, esa sensación de paz, y expansión profunda, muestra la conexión, con la fuente divina, entonces, lo primero, es reconocer, qué es lo que a cada uno, le genera esa expansión, o vibración elevada, como cada uno quiera llamarlo, el lenguaje es súper importante, pero cuando nos ponemos a, nos centramos en las diferencias del lenguaje, no logramos el encuentro, entonces, cada uno acomoda esas palabras, como las sienta, ya, desde la expansión más profunda, cuando logramos conectar, en esa expansión, y hacer pausas, le perdemos el miedo al dolor, porque lo entendemos como una señal de algo, me está diciendo algo, lo que sea, no sé, pero tengo que escucharlo, pero cuando yo sé, como puedo entrar en la expansión, y en la alegría, no tengo miedo de entrar en el dolor, porque sé que puedo volver, ya, cuando no encuentro, como entrar en esa expansión, y en esa alegría, me da terror, entrar en el dolor, entonces lo niego, y ahí, vamos enfermándonos, generando, estrategias de, defensa, y vamos haciendo un montón de cosas, que a la larga, nos van poniendo, mucha carga, mucha coraza, y que no nos permiten, como decía, o dice el maestro, ver nuestras bellas almas, y nuestras bellas auras llenas de luz, pero en el fondo, lo primero, es como, y ojalá, voy a dar a ti, una cosa importante para mí, que esa expansión, sea, desde algo, que depende de mí, ya, no desde algo, que yo tengo que ir a obtener, alguna parte, ya, que en general, por ejemplo, si yo escribo, yo dependo de mi lápiz, y mi mano, si bailo, dependo de mi cuerpo, incluso, me puedo imaginar la música, ya, pero es algo que yo tengo aquí y ahora, no depende de nadie más, no genera una dependencia de nadie, para sentir esa expansión, o sea, la expansión de, de las drogas, o del alcohol, o de, o de, es transitoria, es transitoria, y no es autogestionada, es dependiente, es dependiente, no, no, aquí no hay ningún juicio de valor, no es mala ni buena, pero nos hace depender de algo, y, y tenemos que tender ese algo, para sentirnos bien, entonces, realmente, no somos tan libres, cuando dependemos, cuando lo hacemos, consciente, y es una experiencia de placer, y pasajera, y no, dependo de eso, está perfecto, ya, cada uno sabe, hasta donde puede llegar, pero en el fondo, que esa expansión, dependa de cada uno, cosa que, como decía el maestro, si estás en el medio del desierto, en el medio de la ciudad, tengas igual, esa posibilidad de encontrarte, con ese gozo de vivir, perfecto, también dentro de los grafitis, que podemos ver en la ciudad, tenemos, un fenómeno, que es muy reciente, que es muy interesante, y que, y que realmente, nos muestra, como estamos viviendo, en un nuevo paradigma, cultural, que ya estamos ahí, que, aunque mentalmente, a veces, no podemos entrar, y no lo reconocemos, pero ya estamos ahí, es todo lo que ocurre, con la juventud, y la libertad sexual, que ellos, están viviendo, y que ellos sienten, y que exigen, como, no juicio, no discriminación, inclusión, libertad, que tiene, que me parece, sumamente interesante, y, por otro lado, también tiene sus riesgos, por otro lado, también, tenemos, como, las expresiones, del poliamor, o las expresiones, de, 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 de la experimentación, entonces, me gustaría, porque este es un tema, que hemos conversado antes, y me parece muy interesante, de cómo, ejercitar, de manera, consciente, responsable, esa libertad, porque se requiere, un alto nivel de conciencia, para ejercitar, esa libertad, entonces, para los padres, que nos enfrentamos, a nuestros hijos, jóvenes, entre, no sé, 15 y 20 años, y que estamos, en un nuevo paradigma total, en el que no tenemos experiencia, nosotros no tuvimos, que gestionarlo, estábamos en otro, en otro paradigma, qué recomendaciones harías, en esa dirección? Bueno, nosotros lo conversamos antes, en relación al lenguaje, lo primero, decir que no nos enfrentamos, a nuestros hijos, ¿ya? Exactamente, vamos corrigiendo, las narrativas, desde ya. Claro, nosotros, vemos a nuestros hijos, los observamos, si podemos, los acompañamos, pero entender, que son seres independientes, de uno, ¿ya? Que uno puede, rayarles la cancha, pero que ellos son libres, ¿ya? Y que hay un punto, en que cada uno, tiene que hacerse responsable, de su propia existencia, y podemos acompañarlo, solo en la medida, en que ellos, nos dejan hacerlo, porque hay que recordar, que la adolescencia, tiene como tarea, ser diferente, de los padres, entonces, si yo me meto, como padre o madre, y trato de, gobernar esa adolescencia, y dirigirla, seguro que voy a tener, o alguien muy rígido, o un rebelde, ¿ya? Entonces, lo primero, es acompañar, en la medida, que nos permitan, eso no quiere decir, que dejemos, en absoluto, dejar ser, ¿ya? Pero, no desde la opresión, porque, la meta de la adolescencia, es la libertad, ¿ya? Entonces, bajo eso, no podemos ir, y esto es como, evolutivo, o sea, todo hemos pasado por ahí, entonces, es como, ir en contra, de la corriente, tenemos que sumarnos, a la corriente, no ir en contra de, siempre hay que sumar, y no luchar, para que podamos avanzar, y lo segundo, es comprender, que al menos, una vez en la vida, todos nos hemos perdido, nada que hacer, ¿ya? Yo siempre les digo, varias veces, sí, muchas, muchas veces, más de alguien, puede ser, no sé, pues yo siempre digo, todas las mujeres, van a pololear con el hippie, que al papá no le gusta, y los hombres van a pololear, con el típico técnico, de la cruzante, de la crisanta, ¿cierto? Pero está bien, ¿ya? Lo importante, es que ellos sepan, volver de vuelta a sí mismos, ¿ya? Y saber que, el alma aprende, desde la experiencia, no desde el discurso, menos en la adolescencia, ¿ya? Entonces, es importante, la conversación, la conversación, la conversación, mucha conversación, no desde el juicio, sino que desde la compañía, desde la experiencia, desde el relato, ¿ya? Y escucharlos, y hablar de todo, no de lo que a mí me parece, y escucharlos en sus opiniones también, ¿ya? En términos de la energía sexual, bueno, la energía sexual, imagínate la fuerza que tiene de crear una nueva vida, es lo más potente que hay en el universo, ¿ya? Imagínate la perfección de generar un nuevo ser, ¿ya? Es una fuerza increíble, pero, toda la vida, al menos en la antigua dimensión, ¿cierto? Tiene dos caras, entonces, esa misma fuerza que crea vida, puede también destruir vida, ¿ya? Entonces, yo siempre les explico con unos monitos, que en cada acto sexual, se disuelve el campo energético, de la persona como individuo, y se conecta al otro, y se genera un solo campo energético único, un nuevo ser, se procrea al ser espiritual de la pareja, y en ese momento, se traspasa toda la información de uno al otro, y se hacen como uno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ese campo energético, se disuelve muy frecuentemente, sobre todo antes de los 18 años, no está la capacidad de volver a generarlo, entonces, las personas empiezan a sentir vacío, ¿por qué? Porque en cada acto sexual, entregan un pedacito de sí mismo, y ese pedacito se va con el otro, entonces, si yo no sé cómo tomarlo de nuevo, empieza a existir un gran vacío, y ese vacío, es como si yo digo, no tengo idea, se me quedó el lápiz en el escritorio, y voy al escritorio, y lo voy a buscar, ¿ya? Entonces, en el inconsciente también, el inconsciente dice, bueno, el pedacito que me falta, se me quedó en un acto sexual, así que lo voy a ir a buscar de nuevo, entonces, se empieza a producir una frecuencia del acto sexual sin conciencia. Uy, se cayó esta mampara. Vamos a poner acá. Entonces, es importante que las personas puedan poder volver a construirse a sí mismas, y que tengan una conciencia de lo que realmente quieren, de lo que realmente desean, y que no sea porque el otro dijo, porque el compañero hizo, porque en la adolescencia, si bien se busca la diferenciación de los padres, se busca la igualdad con los iguales, con el grupo etario. Entonces, si mi amiga ya tuvo relaciones, yo también debería, y así. Entonces, mi maestro decía aquí, la valentía de ser diferentes, la valentía de ser sí mismo, de decir, si yo no quiero algo, o si yo me duele algo, poder decirlo, y poder permanecer en la postura que cada uno siente que le hace bien, pero sin criticar a nadie, en nada de lo que haga, porque cada uno, tal como tú dijiste, tenemos heridas, y cuando nos perdemos, normalmente nos perdemos buscando aquello que perdimos en la herida, entonces son pérdidas desde el dolor, y cuando a alguien le duele algo, que venga otro, y te ponga el dedo encima, y te juzgue, es más doloroso aún, eso no resuelve, eso profundiza la herida, y hace espacios vacíos, que después aparecen a los 50, 60 años, y vuelven a aparecer en algún momento, ¿ya? Entonces, en resumen, en la adolescencia, es sumarnos, comprender que la adolescencia también es idealista, siempre piensa que nunca le va a pasar nada, nosotros pasamos por ahí, que no nos acordemos de otro tema, ¿ya? Eso es porque ya vamos varios años adelante, ¿ya? Pero todos hemos creído que somos omnipotentes, todos hemos creído que no nos va a pasar nada, y todos hemos necesitado separarnos de nuestros padres, entonces la medida que les autorizamos esa separación, con una guía consciente, de conversación profunda, ¿ya? eso sucede de una manera muy amable. O sea que, en el fondo, no solamente entregarles herramientas de autocuidado físicas, como podría ser un preservativo, o podría ser una pastilla, etcétera, sino que herramientas de autocuidado emocional, de observar lo que realmente siento, cómo me siento en cada experiencia, y un poco la reflexión sobre cada experiencia emocional. Absolutamente. Y además del cuerpo espiritual, ¿ya? Porque el cuerpo espiritual lee el entorno muy rápidamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien entra a una pieza, y hay alguien que te cae muy bien, y hay alguien que te produce como rechazo, ¿ya? Y ese es tu cuerpo espiritual que está diciendo, esa información no es coherente conmigo, o yo tal vez tengo que sanar algo que se parece a esa persona. Pero después empiezo a conversar con esa persona, ejemplo, y me empiezo a llenar de las maravillas que me cuentan, y me olvido de la señal que yo tuve. Ese es el caso de la intuición. me obligo a hacer cosas que en primer momento, si miro después para atrás, yo sabía que no tenía que hacerlo. Así es. Y eso, volvemos al inicio, es considerar que somos más que un cuerpo físico, somos un alma, una mente, un espíritu, un cuerpo energético, y podemos integrar todas las señales que nos dan, toda esa estructura que somos. Perfecto. Y todas esas herramientas que poseemos. Absolutas. De, 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 que nos entregan información muy relevante. Claro. Pero que no las recibimos en el colegio, y a veces tampoco en la familia, entonces necesitamos, eh, conocerlas, ¿no? Y, y, y Carmen es una experta en estas herramientas. Y lo otro, antes que se me olvide, que es importante que los padres recuperen su propia autoridad como padres, pero desde el amor, ¿ya? Eh, porque muchas veces sentimos que el experto sabe más de, de nosotros que nosotros mismos. Muchas veces lo necesitamos, pero cuando la intuición viene desde el amor, desde la calma, si lucha, hay algo de razón ahí, hay que escucharlo, y probablemente con el experto buscar un camino nuevo, ¿ya? Pero hay que escuchar esas cosas, porque cada hijo se relaciona con cada padre o madre de una manera única, y por lo tanto esa sabiduría es, mmm, tremendamente importante para la guía de un ser humano. Uh-huh. Pero jamás es desde la rabia, no podemos enojar, ¿ya? Pero la guía no puede ser desde la rabia, tiene que ser desde el ver al otro, reconocerlo como un ser humano distinto de mí, y al cual estamos conectados, y lo puedo guiar desde su conciencia. En ese sentido, nos podemos conectar también con lo que ha ocurrido en Chile, toda la rabia manifestada, con la destrucción de algunos, no de algunos, de muchos locales, o como sea, saqueos, una manifestación de rabia, que me gustaría ver cómo tú la interpretas, y en el fondo es una manifestación de rebeldía, de rebeldía y de no obedecer las reglas, o no obedecer los acuerdos sociales, ¿no? Hay mucha reflexión en torno a esto, qué tanto obedecer la obediencia al acuerdo social, y qué tanto rebelarnos ante un sistema que no nos hace sentido. Entonces, ¿cuál es el vínculo sano desde un ser consciente en este nuevo paradigma en la relación con la obediencia? Mi maestro decía que la única obediencia tenía que ser al alma, y una parte de lo que ha pasado en nuestro sistema social históricamente es que hemos perdido esa conexión interna, con nuestra divinidad, con nuestro amor propio, y hemos hecho cosas porque otros nos mandan, ¿ya? Ahora, esta nueva generación, a ver, hemos construido, hemos construido un sistema social, que en el fondo ha priorizado, así como ha priorizado el cuerpo físico, ha priorizado los bienes materiales, ¿ya? Pero en esa construcción ha quedado gente con mucho esfuerzo, con mucho dolor. Entonces, los nuevos lolos de hoy, ¿ya? Ellos no están ni ahí, en trabajar de 8 a 8, levantarse a las 5 de la mañana, a mí me parece perfecto, porque la vida está para disfrutar. Mi maestro decía 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse, recrearse no es pasarlo bien, es recrearse, volver a construirse, y 8 horas para dormir, ¿ya? Y nosotros hemos construido un sistema social, donde sobre todo la gente que tiene menos recursos, usa todo su tiempo a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Que los lolos vieron esto y dijeron, no estoy ni ahí. Y como lo que les ofrecemos en herencia es ese sistema, muchos de ellos sienten que no tienen nada que perder, ¿ya? Que no tienen nada que perder, entonces, es como matar o morir, ¿ya? Diciéndolo en un polo bastante exagerado, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo importante? Primero, ver esa violencia como una expresión máxima de dolor y de desilusión, desesperanza. Y segundo, poder guiar. A mí me encantaría conversar con alguno de todos los chicos que ha roto cosas. No para juzgarlo, sino para entenderlo, para ver cuál es el camino. Y comprender que si yo destruyo, me destruyen. Que destruyendo lo que ya hay, no necesariamente logro mayor construcción. Entonces, es muy importante, y es parte de la adolescencia, cree que yo tengo la razón, entonces todos me escuchan a mí, eso es parte, nosotros tenemos que haberlo hecho también. Le pido perdón a mis padres en este momento, por todos esos momentos. Pero es importante que podamos mirar esa violencia como una expresión de dolor, y que no la juzguemos, sino que la tomemos para abrazarla y comprenderla. Y ojalá, si estos chicos me pudieran hablarles a su corazón, decirles que la vida es un péndulo, estamos así desde los españoles y quizás antes. Si yo empujo, la vida me empuja. Si me destruyen y yo destruyo, entonces a la nueva generación le va a volver a pasar lo mismo y a la inversa. Entonces, alguien tiene que parar. A mí me gustan mucho las películas de monos animados como referencia, Vean Pocahontas. Ahí la abuela Sauce le dice, alguien tiene que parar. Yo creo que en un momento dado la violencia, los adultos o la gente que estaba a cargo, estaba tan sorda que la violencia fue necesaria, como la expresión. Como un llamado de atención. Sí, pero creo que como sistema, la destrucción no sirve. Las cosas son por su nombre. La destrucción es destrucción. La construcción es construcción. Si yo destruyo uno, o destruyo 20, o destruyo 100, yo destruyo. Y si quiero construir, ¿cómo voy a destruir? O sea, es como que yo te diga, mira, me encanta el sur, voy a ir al sur, pero estoy caminando hacia el norte. ¿Voy a llegar al sur algún día? Entonces, es como las cosas por su nombre, la energía es la energía. Si yo tengo violencia en mí misma hacia otro, eso es violencia. Si yo tengo amor, eso es amor. ¿Ya? Entonces, si yo destruyo, no importa cuánto destruya, yo lo comprendo como un, como un volcán que se hizo erupción, ¿te fijas? Y que le dio espacio al nuevo territorio. Pero, si seguimos en eso, si un volcán viviera siempre en erupción y cubriera toda la tierra, luego ya solo seríamos lava. Entonces, es muy importante parar eso y comprender que si yo destruyo, destruyo. Ahora, también es mucho más fácil ver la destrucción en otros o la violencia en otros, ¿no? Generalmente, que asumir la propia violencia. ¿Qué tenemos que observar de nuestra propia violencia? Porque es muy difícil influir en el otro, cambiar al otro si está viviendo su proceso, pero sí puedo influir en mi proceso de violencia interna. ¿Cómo esto puede contribuir a reducir la violencia colectiva, social? Bueno, primero, yo creo que nadie influye en otro, ¿ya? O sea, nosotros podemos influir realmente en otro cuando nos transformamos en alguien que el otro ve como alguien a imitar, pero desde el otro nace la motivación para cambiar, pero en la realidad es una ilusión que alguien puede influir realmente en otro. Quizás lo puede influir y eso sería manipulación, quizás lo puede hacer por un tiempo, pero si queremos un cambio real, cada uno lo hace desde su propio espacio interno, ¿ya? El inconsciente colectivo es como un río que está aquí arriba lleno de pensamientos donde está toda la información de la humanidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestro propio pensamiento, aportamos pensamientos nuevos a ese río que está tan turbulento. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día pongo un pensamiento de qué linda la abeja, aunque suene muy básico, qué linda la abeja y la pongo en ese río, no sé, quizás 10 kilómetros más abajo o un día después alguien va a encontrar ese pensamiento, va a mirar a una abeja y va a decir qué linda la abeja. Nos vamos contagiando. Entonces, lo primero es ver lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, uno ve que alguien va manejando no sé qué y se cruza, alguien comete una equivocación y en vez de decir lo siento, dice oh y manda todo el rosario de vuelta al otro que no fue el que se equivocó y fue el que frenó y pudo gracias a eso evitar un accidente. Entonces, ver cómo es nuestra reacción. Nosotros tenemos mucha mente para poder aplacar la violencia. Por ejemplo, vas en la calle y ves a una persona mal vestida y dices oh qué feo se viste. Eso es violento y nadie te escuchó pero lo dijiste en la mente o qué fea esa persona o mira qué rasca o mira qué elegante porque independiente cuál sea el juicio yo estoy haciendo un juicio y eso es violento para el otro. Entonces, lo primero es cambiar las observaciones internas que yo tengo sobre mí mismo y sobre los demás. Eso genera pensamientos que en el inconsciente colectivo van produciendo calma. Esa es la manera de crear paz. Desde mi punto de vista sí, lo hemos hecho hemos hecho algunas meditaciones colectivas donde hemos por ejemplo en épocas de portonazo hemos hecho meditaciones donde hemos bendecido también a los ladrones y hemos no sé dedicado el día a decir hoy día voy a cada vez que tome algo voy a pedir permiso y voy a agradecer y se lo dedico a todas las personas que se dedican a robar y ha pasado que al menos temporalmente las cosas sí han cambiado pero eso hay que sostenerlo en el tiempo pero el primer cambio es interno es interno yo creo que nosotros nos hemos olvidado de Dios ¿ya? y cuando digo Dios no me refiero a la religión por eso a veces le digo fuente ¿ya? creo que en el interno nosotros tenemos una fuente perfecta que tiene cero violencia tiene mucho amor y si nosotros nos pudiéramos conectar desde ahí habrían tantas cosas que cambiarían más fácil ahora no tenemos en occidente la cultura de la conexión individual con la divinidad con Dios o con la divinidad o con la energía universal ¿cómo? y tenemos muchas instrucciones de cómo conectarnos de distintas instituciones ¿no? de las iglesias o de algunas filosofías como la budista o de algunos en el cada cada distinta escuela crea su modelo de conexión con la divinidad ¿qué dirías tú? ¿cuál es la forma de de conectarse auténtica libre y para darlos cuenta que estamos ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos conectados o no estamos conectados a la fuente divina? la recién habíamos hablado de un cuento ¿cierto? donde llega un hombre hay un hombre que está rezando al final del templo ¿ya? y entra una persona de alta jerarquía de la religión y lo escucha y el hombre rezaba en voz alta y le decía a Dios Dios ¿cómo estás? ¿en qué te puedo ayudar? ¿quieres que te saque las pulgas? ¿quieres que te rasque algo? Dios ¿necesitas algo? y este hombre de alta jerarquía religiosa escucha esto y le da pero ataque y le dice ven le dice salgamos de acá yo te voy a enseñar a rezar ¿ves que ofendes a Dios pidiéndole ¿cómo se te ocurre que Dios va a tener pulgas? entonces le enseña a rezar y el hombre ya no atrás de la iglesia se sienta adelante porque ya se sentía letrado y empieza a repetir todas las oraciones que esta persona le había enseñado y cuando sale este pongámosle sacerdote pero de alta jerarquía sale de la iglesia y se va contento satisfecho porque había hecho una gran obra de enseñarle a orar a este hombre y escucha que Dios le dice ¿qué has hecho? anda y dile a ese hombre que vuelva a orar como lo hacía era la más bella y pura oración que yo escuchaba ¿ya? entonces yo creo que lo primero es que cada uno sabe cómo encontrarse con Dios ¿ya? solo decir que Dios es profundo amor está siempre 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 si yo estoy aquí estoy allá estoy en el baño estoy acostada estoy durmiendo estoy pasándolo mal Dios siempre está pero siendo el ser omnipotente que es es impotente si yo no le doy mi atención si yo no le doy mi libre albedrío entonces es conectarse a mí me sirve no es la fórmula decirle Dios o fuente conéctate con mi fuente interna yo te doy permiso muéstrame con tus ojos déjame escuchar con tus oídos déjame amar como tú amarías esto muestra explícame esto con tu entendimiento ¿ya? pero ¿dónde lo veo más? en la naturaleza y para las personas que no creen en Dios para las personas ateas o que son más científicas más darwinistas por decirlo de alguna manera ¿cómo explicarías la importancia que también es una vía muy interesante de la palabra que recién mencionaste ¿cuál es la importancia del libre albedrío para el poder personal y para la conexión? ¿cómo lo explicarías de una manera en lenguaje cartesiano o racional? ay en lenguaje mira yo creo que todo el mundo tiene una creencia superior da lo mismo como sea la gente puede decir que no que no cree en nada pero todos los seres humanos tienen un punto en que el corazón se abre cuando miran los ojos de un niño cuando tienes un minuto de silencio cuando sientes que hiciste un entendimiento gigante siempre hay un momento en que el corazón se abre y hay una experiencia y eso puede ser tu Dios aunque sea un segundo en tu existencia si tú invocas esa experiencia vas a encontrar esa divinidad yo me he encontrado que en gente muy irracional bueno yo en general trato de no de no convencer a nadie creo que la experiencia convence a las personas pero todos tienen un insight todos tienen un momento de wow que maravilla estar en este estado mental porque finalmente la conexión con la divinidad es un estado de la mente es un estado de paz y de seguridad donde sabes que pase lo que pase todo va a estar bien que es un tránsito que quizás vas caminando por un camino duro pero sabes que vas segura entonces eso todos lo hemos tenido en algún momento en los ojos de alguien en alguna experiencia en algún viaje siempre está entonces poder evocar eso donde has tenido un momento de profunda paz perfecto y esa paz yo la relaciono mucho con la con el equilibrio con la con la equidad con con la armonía y estamos viviendo un proceso muy interesante también en este nuevo paradigma nueva comunidad nueva sociedad que también están los grafitis en las calles que es la reivindicación feminista que bueno es una lucha antigua de la mujer y hoy en día me gustaría saber cuál es tu tu percepción de estas mujeres jóvenes que vienen en como en la tercera ola ya de como movimiento para lograr la equidad y lograr la 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 armonía entre entre hombres y mujeres como 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 que observas este fenómeno bueno a mí me parece fantástico creo que el feminismo en como en su origen en su base real es súper necesario porque busca la igualdad y la equidad de género cierto pero no es en contra de los hombres me preocupa a veces eso aunque entiendo que es como cuando se abre una puerta y entramos todos apretados y vamos con todas las ganas y después eso se va regulando ya pero siempre que vamos en contra de otro lo vamos a pasar mal y y claro ha existido todo ese dolor en las mujeres ya pero en los hombres también ha existido una una educación muy errada ya y ellos también tienen yo cuando partí la consulta que hace muchos años atrás no iba ningún hombre como a los 10 años empezaron a llegar algunos hombres y se sentaban y yo les decía ¿qué te trae para acá? no sé mi mujer me dijo ya hoy día hay momentos incluso te diría semanas en que atiendo casi puros hombres entonces yo veo en ellos la necesidad y el cambio pero no podemos ir en contra y tenemos que comprender que todo lo que estamos juzgando hoy día se hizo con una conciencia tan baja tan baja de tanto dolor de tanto sufrimiento que finalmente es como al hombre lo enseñaron eso no justifica yo no estoy justificando pero explica ya y tenemos que reeducarnos todos pero a favor de la vida a favor del equilibrio que el hombre despierte su femenino y que la mujer porque todos tenemos un lado femenino y un masculino y que la mujer también sostenga ese femenino pero no en contra del masculino porque si no vamos al péndulo de nuevo y en otro tiempo más vamos a estar todos de vuelta en la misma pelea entonces como siempre preguntarnos si yo quiero ganar una batalla voy en contra y lucho si yo quiero ganar un cambio y quiero lograr algo definitivo entonces no voy en contra de nada uso toda mi energía a favor de lo que quiero conseguir si yo voy a favor del equilibrio y voy usando la gran herramienta que el espíritu nos dio del perdón esto se va a arreglar yo estoy segura yo he recibido varios hombres que han hecho cosas muy dolorosas pero que hoy día lo ven en ese momento no lo vieron ya entonces no los estoy justificando pero hay que educar hay que ir a favor de de qué me sirve ganar una batalla si finalmente puedo volver a vivir la guerra entonces es como trabajemos en conjunto a mí me encantó el movimiento de las tesis lo encuentro fabuloso ya despertó muchas heridas antiguas que les dio la oportunidad de ser sanadas pero hay que ir con un otro no en contra de otro esto nos conecta también con otro tema de los grafitis muy importante que tiene que ver con la salud la petición a tener una salud más integral más justa para todos pero me gustaría ir un poquito más profundo que a la reivindicación de los servicios sino cómo cómo es importante la autogestión de la salud en el sentido de que cómo cuando nos quedamos pegados en un resentimiento en el dolor en el odio en esta lucha contra de generamos muerte y no vida ¿cuál sería tu recomendación sobre la autoobservación y autogestión de la salud de una salud que no es solo individual sino que también es colectiva para el colectivo bueno la salud yo creo que depende de cada uno pero volvemos a lo mismo nos han enseñado que depende de otro y es un sistema el sistema que tenemos en salud es un sistema que trata el síntoma y que nuevamente va lo mismo lucha contra la enfermedad y tenemos que aprender o me encantaría invitarlos a que aprendiéramos a trabajar a favor de la salud la salud es el estado normal del ser humano pero nosotros como tenemos un cuerpo energético también cuando nos pasan cosas emocionales que pueden ser en la primera infancia eso produce bloqueos si yo no lo trabajo y si eso sigue sostenido en el tiempo va a generar en algún momento una enfermedad física porque deja de nutrir esa energía al cuerpo físico entonces tenemos el primer punto para la salud es manejar la emoción gestionar nuestras propias emociones no desde algo que yo tengo que controlar o evitar no, tengo que entenderlas atreverme a mirarlas ya gestionar la emoción nuestra alimentación nuestras relaciones sociales todo eso es muy importante pero es algo que nace en el corazón y volvemos a lo mismo o sea si yo estoy conectada conmigo y me dicen que comerme ese pastel es muy rico pero mi cuerpo dice no, por favor no me lo des no te lo comas quizás en otro momento tu cuerpo va a decir sí, cómetelo ya la alimentación junto al bloque la alimentación inadecuada junto a los bloqueos emocionales van generando enfermedad en las personas mayores porque el cuerpo en algún punto se cansa y ya no puede sostener el sistema entonces creo que no hay ningún sistema de salud como el que conocemos que sea capaz de sostener toda la enfermedad que tenemos porque el dolor va produciendo enfermedad entonces es como anda a una casa y dime dónde no hay enfermedad si ha habido sufrimiento pero si sanamos el sufrimiento y podemos lograr que las personas escuchen las necesidades de su propio cuerpo la necesidad de descanso la necesidad de alimentación la necesidad de goce la necesidad de relacionarse sanamente entonces las personas empiezan a revertir ese estado de enfermedad y se transforma en un estado de salud que es lo normal lo normal es que nosotros seamos sanos y hay otra cosa que es importante es que nos hemos nosotros tenemos imágenes o creencias mentales que las hemos visto tantas veces que las asumimos como una verdad absoluta entonces nosotros dentro de nuestras creencias tenemos la vejez como una enfermedad y la vejez no tiene por qué ser así pero si nosotros creemos que es así vamos avanzando y acercándonos cada vez a eso entonces cambiar nuestras creencias revisar nuestras creencias sí porque todo el tema de la AFP que está vinculado a las pensiones y a nuestra vejez tiene que ver también con cómo miramos la vejez si la consideramos como una carga si la consideramos como una enfermedad si la consideramos como entonces creo que hoy en día estos estigmas del niño el adolescente el joven el viejo estas cosas que nos separan de qué manera también nos nos convierten en un problema en vez de un ser viviendo un proceso de transformación siempre somos un ser entonces me gustaría ir al tema de la también tomando la palabra plaza dignidad que fue como como una palabra importante a mí me gustaría que es para ti la dignidad humana a mí me gusta relacionar con la palabra integridad que es más allá que la dignidad como como podemos sentirnos más íntegros sentirnos más dignos sentirnos porque más allá que pedir que alguien nos dé la dignidad como nosotros podemos hacer emerger esa fuerza interior bueno para mí la dignidad también es integridad y es respeto mucho respeto me acuerdo de una paciente que una vez llegó muy muy carente y ella decía que era una persona de segunda categoría y a mí me dio una pena porque para el universo para Dios todos tenemos la misma categoría entonces desde adentro si nosotros conectamos con nuestro amor profundo somos dignos siempre somos dignos no importa en qué estemos viviendo en este momento porque lo que estamos viendo externamente es transitorio pero la dignidad es un estado de conexión interno donde sabes que eres amado por el universo yo sé que esto para muchas personas puede sonar súper etéreo pero una vez que lo empiezas a experimentar te vas a dar cuenta que es verdad y uno lo ve mucho por ejemplo en la gente de campo o en la gente que está muy acostumbrada a estar en la naturaleza ellos tienen esa dignidad pero muy profunda muy arraigada porque tienen esa conexión con la fuente creadora nosotros creo obviamente el sistema ha generado que muchas personas en lo concreto no tengan dignidad pero la dignidad también es un estado del ser y que nadie te la puede arrebatar nadie porque por ejemplo las culturas mapuches que son también una de las grandes banderas de este movimiento pueden estar en vivir en condiciones de pobreza material pero con una dignidad enorme enorme y muy vinculado a la naturaleza ¿cuál es la relación entre ese vínculo y conexión profunda con la naturaleza y la y la autovalía o la el autogobierno la dignidad es que yo creo que la naturaleza es lo máximo y los animales bueno los animales son parte de la naturaleza la naturaleza tiene la fuerza de la vida es pura fuerza creadora si tú ves la primavera como florece parece un árbol seco que se está muriendo y de repente un brotecito un hojito una flor un fruto precioso y solo siguió su ritmo descansó y luego floreció ¿ya? la naturaleza tiene eso después de los incendios vuelve a crecer lo verde entonces cuando nosotros estamos conectados a eso estamos conectados a la fuerza de la vida primero segundo nosotros hemos construido espacios edificios que nos aíslan de la tierra y nosotros somos seres eléctricos también entonces tenemos un intercambio de cargas eléctricas que es importante entonces cuando usamos zapatos plásticos y estamos con el celular estamos sometidos a una carga eléctrica que no es lo más saludable para nuestro campo energético entonces cuando estamos en la naturaleza esa carga que se dañó se revierte se restaura se restaura totalmente 20 minutos caminando descalzo en la naturaleza te vuelve a obviamente que si está muy dañado necesitas bastante más que 20 minutos pero en una persona sana 20 minutos te quita el estrés y te restaura tu carga energética entonces ahí hay una conexión profunda con la fuente creadora donde puedes sentarte en el pasto ponerte descalzo conectarte con el agua con el mar con la arena y si no tienes nada de eso siempre hay una ventana por donde mirar el cielo y ver como pasan las nubes pero siempre hay un espacio que es infinito porque si yo miro el cielo y lo empiezo a mirar es infinito no termina nunca y ahí está para verlo y cualquiera lo puede ver por alguna rendijita entonces cuando nos conectamos a la naturaleza nos conectamos a la fuente creadora perfecto bueno nos estamos acercando al cierre del programa y me encantó la anécdota que contaste del señor que oraba en la iglesia y creo muy importante aprender a pedir y una costumbre del programa de François es prender una velita te voy a dar un fósforo para prender prender una vela y hacer una petición y hacer una oración para nosotros y para nuestra comunidad para la comunidad de este programa para todo el equipo que está aquí sosteniendo este esfuerzo precioso para generar conciencia y sobre todo para el proceso que estamos viviendo como nación como chilenos así que te hago entrega de los fósforos que emoción aquí está la vela y vamos a cerrar con esa invocación de Carmen Bravo aquí en nuevamente Radio Lab Chile vamos a sacar ese pedacito vamos a prender esta vela pidiendo pidiendo al espíritu al gran espíritu a todos nuestros ancestros a todos nuestros maestros a todos los seres sintientes que enciendan esta luz en el corazón de todos los seres vamos a agradecer este lugar físico que nos ha acogido vamos a agradecer la conexión de todas las personas que han escuchado y escucharán esta breve conversación y vamos a pedir que el espíritu entre en cada uno y despierte ese espíritu dormido o ya despertando que le dé fuerza que nos conectemos al amor que dejemos de luchar y empecemos a construir a favor que podamos dejarnos guiar por el espíritu superior de la comunidad y que dejemos de ver aquello que nos duele y pongamos en su lugar aquello que nos sana aquello que realmente somos que volvamos a ser seres desde el espíritu que así sea para todos que todos sean bendecidos y encuentren su camino de prosperidad de amor de luz y de gobierno interior que así sea así sea muchísimas gracias carmen muchísimas gracias que preciosa preciosa oración y nos despedimos de la comunidad de nuevamente esperando que vuelvan a estar con nosotros todos los lunes miércoles y viernes hasta pronto este programa es presentado por centro experiencial para el desarrollo humano somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile la radio de los emprendedores la radio de los emprendedores amén Gracias.